Música Comenzamos entonces con el repaso del bingo solidario del Sport Club Cañadense Empezamos por el puaterno premio que se fue para un solo cartón Es el 725 De Daniel Planel, no colocó dirección 2000 pesos para Daniel, vendió Agencia el 5 La quintina de 2300 pesos se fue para el 16102 De Clementina Conic Quintana 120, Clementina vive 2300 pesos para Clementina Vendió Juan Pablo Trabali Gran vendedor del bingo solidario El pozo quedó vacante, en instante le decimos a cuánto asciende la cifra para la semana que viene Pasamos al tradicional premio compartido entre 3 cartones El primero es el 1867 De Olga Torino Que vive en pasaje 1 Fonavi 1400 pesos para Olga vendió Teresa Acosta Una de las vendedoras estrellas podríamos decir del bingo solidario A todo esto Gladys mira con cierto recendo Claro, a mí no me saludas, claro Te meta, saludo y saludo Compartido con el 11.032 De Nancy Sidoni Nancy bien necochea 1416 1400 pesos para Nancy vendió Cosme de Cristóbal Otro de los grandes también, honesto y trabajador, vendedor del bingo solidario Y por último compartido con el 12.429 De Catalina Alegre De necochea sin número 1400 pesos para Catalina Vendió también Cosme de Cristóbal Metió dos Cosme, bien Por último los 2200 pesos del Consuelo se fue para el 16.339 Bien, 17.339 Víctor Cabrera Así es El ganador De primera junta 1781 2200 pesos para Víctor Vendió Samuel Jaime ¿Y a él no vendió nada esta vez? No, no tocó esta vez Vamos a ver para la próxima semana Como decimos siempre Felicitamos a los ganadores y ganadoras del sorteo del día de hoy Y a comprar el bingo solidario del Sport Club Cañanense Que por tan solo 8 pesitos Tenemos en el acumulado Para la semana que viene 35.000 pesos 35.000 pesos Eso lo puso usted Bolilla 40 Está automatizado Ah, bueno Está automatizado Está perfecto 35.000 pesos Bolilla 40 El límite Pozo que empieza a ser tentador No te lo podés perder Sí, señor Nos reencontramos entonces la semana que viene